¡Ey gente! ¿Cómo se va a estar? Julio y estas son mis verdaderas impresiones de la ETA. ¡Jujujujuu! ¡Ay ay ay! ¿Por qué me haces esto? Bueno, para los que no saben, la ETA de Street Fighter V salió el 23, el mismo día que dijeron que iba a salir, pero fue un desastre. Fue un completo desastre. Todo lo que podía salir mal, salió mal. ¡Ay! ¡Ay ay! Bueno, ya saben que pasó. Pasó todo. Simplemente nadie se pudo conectar en el juego. Nadie, por un montón de tiempo. Yo creo que llegué a jugar 10 minutos en todo lo que intenté, desde Keldorf, 10 de la noche hasta cuando salió el de mañana. ¡Pucha máquina! Eso fue el primer día solamente. Y ahí ya ese segundo día dije, ¡Ah! ¡Pucha! ¿Qué va a hacer? Mira todos los streamings de esa gente que está streamando. ¡Todos! ¡Nadie puede entrar! ¡Dios mío! ¡Nadie puede entrar! El segundo día no fue tan terrible. ¡TANTER de récord! Lo que pasó el segundo día es que hicieron restarts a los seguidores constantemente y así dejaban que fuente de una gente que iba a entrar. Y también restringieron a las personas, por ejemplo, solamente las personas con una cuenta norteamericana de PC donde podía entrar. De ahí yo llegué a entrar. Pucha. Llegué a entrar. Sí. Llegué a entrar. Más de lo que la vez anterior. Y llegué a jugar. Llegué a jugar. Llegué a jugar tres... No. Cinco juegos. Solamente, por acá, solamente llegué a ganar tres. Se perdieron dos mechas correctas. Pero bueno. De ahí sí, ya pude dar una más o menos una mejor idea. Pero sí, se siente muy mal. El juego en sí, se siente muy, muy paja. Se siente un poquito más lento que Steve Farrell 4, pero de lo que es lento, se siente un poco más interactivo en las cosas que puede hacer. Por ejemplo, con los B-Skills y toda esa cosa es mucho, mucho más serio que es lo que pasa con tu personaje. Proveé a Ryu y probé a Nash. Solamente llegué porque, como les decía, solamente podía jugar unos cuantos hasta que durara. Pues yo no sabía cuánto llegaba. Probablemente llegué a sacar cinco, ¿verdad? Cinco juegos. Por lo más que trataba de entrar. Pero no se podía, bueno. Entonces llegué a probar dos personajes. Ryu. Me fue mejor con Ryu que me fue con Nash porque Ryu es igualito, se para cuatro. Tiene los mismos ataques, tiene los mismos combos. Y, uff. Sí, se siente muy, muy bien jugar con Ryu. Tiene hace un chupo de daño, hace un chupo de daño, por lo menos. La única cosa que tendría que pagar también es que sus proyectiles no son muy buenos, sus proyectiles no son muy buenos. Tienen que poder activar el D-Gauss para volver a tener buenos cargadores, porque son más rápidos y los puedes cargar. Y con los cargas puedes hacer que ya no se pueda poder, o sea que si lo tiras uno super cargado no lo puede poder. Lo tiene que recibir de hecho. También en cuanto al sistema, ya no hay barra de revenge. Esto usa la barra de DX, o sea que puedes usar tu parra de DX o puedes usar una de esas mejores. Yo, en este caso, usaría más lucido. Pero también recibes un montón de barra bastante rápido. Lo cual es muy, muy bueno, porque así te deja jugar más con diferentes cosas. Aparte de eso, su beast kill no es muy bueno, su parry no es muy bueno, porque lo que pasa es que el parry no detiene el tiempo. Y es muy fácil de que te mantengan, te golpeen mientras estás haciendo un parry de algo. Por ejemplo, si hago un super, un super duro, un super duro gigante, puedo hacer el parry del ataque. Pero como la persona se detiene, puede ir, saltar y atraparme. Y eso no es justo, eso no es justo para nada. Y sería que lo acabe, y espero que sí. Pero bueno, pero bueno. De ahí, nos vuelve. De ahí me quiero mover a Nash, que Nash tiene un poco más atrato. Sus ataques son un poco más raros. O son muy cortos, o se demoran mucho, o sea que... Tiene esos ataques bien raros. Pero el real problema de Nash es que... Es que... Tiene bastantes target combos, o sea que tiene combos prehechos. Y por la gracia, en este juego no te han visto de nada. O sea que tenía que adivinar qué es lo que hacía. Tenía que adivinar qué es lo que hacía. Y he visto gente que ha podido sacarle bastante fútbol. Bastante fútbol. Solamente sería tener un poco más tiempo para desnudarlo. Y para comprarlo mejor para que pueda así ganarlo. Pero es bien divertido de usarlo, perfecto en su teletransportación. O sea que pueda hacer proyectil teletransportación hacia otro lado. Lismo Marvel. Lismo Marvel. Muy, muy divertido. De ahí no llegué a probar ninguno de otro personaje. Si sacaron a Kami y a Verde el segundo día. Pero como les dije, es muy difícil probar todos. Y con las justas les he visto todos ustedes. Bueno, bueno. Lo que saqué en la beta el tercer día, este día que es domingo, no hubo nada. 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 Ni siquiera. Ni siquiera te dejaron. Con suerte el lunes hará algo. Y con el lunes podré grabar. Realmente estos son prehechos. Pero escucha, ni siquiera sé yo. No sé yo. Voy a poder jugar. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver por si acaso. Vamos a ver por si acaso. Vamos a ver por si acaso. Ni a veces ese personaje. Pero tampoco podía hacer eso. Porque la única forma de entrar al modo práctica es. Lo que haces es. Vas al menú principal. A incluir jugadores. Y de ahí te manda al modo práctica. Hasta que encuentre un jugador y te manda al jugador. Bueno, entonces en este caso. No podía hacer más rápido. Porque no sabía. Cuando iba a terminar el modo práctica. No sabía. Cuando había mandado jugador. O simplemente me iba a botar. O sea que no estaba seguro. Que es lo que quería ser. Tendría que imaginarme una forma. Bueno. Solamente necesito más tiempo. Más tiempo. A ver de ahí. Que encontramos. Que tal. Que tal está el netcode del juego. Está muy muy bueno. El netcode del juego. Está muy muy bueno. Se siente más como escudios. En donde el juego. No se demora en sí. Si no solamente. Cosas empiezan a aparecer. Lo cual. Es muy bueno. Para saber tus combos. Y estar. Y tener esa precisión. Que necesitas. No es algo como en Marvel. Donde. El juego se demora. Dependiendo. De la. Pero al menos. En Marvel. Tiene una forma de practicar. Cuando hay. Una forma de. De hacer. Esa demora. Para practicar. No. Pero ese es el problema. También. Como Mortal Kombat X. Pero el Mortal Kombat X. No tiene forma de practicar. Y. Es un juego. En donde. También. Que demora. O sea. Que. La única forma. Para practicar. Los combos. En Mortal Kombat X. Es jugando. Es jugando. Es jugando. Normalmente fáciles. Son bastante. Mucho más fáciles de hacer. Son más parecidos. Al. Modo Mega. Al modo Mega. Que salió en Street Fighter 4. Muy muy parecidos. Si quieren practicar combos. Probablemente. Quieran probar eso. Para prepararse. Para Street Fighter 5. Y. Ahí. ¿Qué más? Pucha. Las últimas. 8 batallas. Que son. Nada. Solamente quise jugar. Los quería jugar. Los quería jugar. Los quería jugar. Uy. Porque no me dijeron. No tenía ninguna información. De cuál era mi fin. En estos ataques. En estas mechas. O sea. Que puede ser alguien. Que. Me puede haber tocado. Gente que estaba a mi costado. Esas veces. Que le salió bien. Y todas las veces. Que le salió mal. Puede ser otra persona. Que está en otro país. Ay. Y es imposible saber. Cual. Qué tan buenas. Son las conexiones. Al menos. Y también. Una de las gracias. Que también. Quería llegar. A hacer streaming. De todo online. Para probar. Pero así. Se podía jugar. Streaming. Porque como ustedes estaban. Les digo. Que tienen. A veces. Un poco más. De línea. Para jugar bien. Y por eso. Que nunca puede ser. En online. Por más. Que quiera. En streaming. En streaming. Pero bueno. Eso ya es el final. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Su opinión. Esta vez sí. Bueno. Bye. Chao. 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 Chao.